Buenas noches, profe Eva. Mi nombre es Luz Miriam Castro y le voy a presentar mi evidencia de hidratación facial. Yo tengo gorro, tapabocas, tengo mi uniforme antifluido, una batica, tengo mis guantes, mi paciente tiene gorro, tengo sábana, sobresábana y estoy en una camilla. Y le voy a presentar mis elementos con los que voy a trabajar. Nutritiva, tónico, comash, tengo mi ampolleta de colágeno y elastina, tengo una mascarilla nutritiva, tengo mi hidratante y como no estoy en el día que debiera colocarle un protector, un bloqueador solar, le voy a colocar una nutritiva. Y de este lado tengo mi máscara de crioterapia. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la limpieza. Vamos a dosificar el producto. Lo tapamos y vamos a esparcirlo. Lo vamos a colocar en el cuello, en el mentón, en las mejillas y nariz y frente. Ahora vamos a hacer una manipulación, las maniobras de los masajes por unos 3-5 minutitos. De adentro hacia afuera. Vamos a hacer unas fricciones. Hacia arriba. Vamos en el sentido de los músculos. Esto se debe realizar, como lo dije antes, 3-5 minutitos. Ahora lo voy a retirar con mis esponjitas. Vamos. 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 Vamos a colocar un producto aquí. este es un tonificador vamos a colocar el tonificador lo podemos hacer en círculo tapando los ojos o también podemos colocarlo permítanme un segundo podemos colocarlo en una gacita y colocarlo así pero bueno, esta para mí es una manera muy práctica y lo hago de esa manera y ahora lo vamos a penetrar con nuestras maniobras puede ser con tecleo o también lo podemos hacer con pellizcamiento después de nuestra tonificación vamos a ir a la esfoliación sacamos nuestro bonache y lo dosificamos metón mequillas frente nariz frente vamos a medir nuestras manos y vamos a esparcirlo proceso igual que dura aproximadamente 5 minutos esta es una piel normal me desco un poquito mi cepillo y vamos a hacer esta esfoliación vamos a hacerla en círculo vamos a hacer Amén. Amén. Ahora vamos a esparcir bien este sobrante de nuestro gommage. Y vamos a colocar nuestra ampolla. La vamos a esparcir en el cuello. Mejillas. Y frente. Vamos a esparcirla. Unos cinco minutitos. Vamos a penetrar con maniobras. Vamos a usar el tecleo. También lo podemos hacer con pellizcamiento. Vamos a usar el tecleo. Este procedimiento debe durar aproximadamente en la penetración unos cinco minutos. Después de esto le podemos colocar la máscara LED, pero como en este caso no la tengo. Vamos a hacer un proceso que es muy parecido. Vamos a usar un velo de colágeno. Un velo nutritivo. Ahora colocamos nuestro velo. Este velito tiene toda la carita formada. Un velo. 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 De noche ha sostenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este procedimiento más o menos nuestra máscara de crío debe tener un proceso de tiempo de 20 minuticos. Después de los 20 minuticos retiramos. Retiramos nuestros sobrantes. Colocamos. Colocamos nuestra hidratante. Colocamos. 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 Vamos con maniobras. Para nutrir la piel. Colocamos. 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 . . ¡Gracias! Esperamos bien la penetración de nuestro producto hidratante y luego colocamos la nutritiva. En este caso usamos la nutritiva porque este procedimiento lo estoy realizando de noche, pero si se hiciera en el día, colocaríamos el bloqueador. No podemos olvidar que el bloqueador es esencial, es vital en nuestra vida diaria. Lo que ahora es parte fundamental de nuestro tratamiento diario, facial, nuestro cuidado facial. ¡Gracias! Y con esto termino mi evidencia. ¡Mil gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!